En este video les vamos a mostrar como hacer el poder de Gohan del futuro en la edición de 32 personajes de Dragon Ball Hyper. Este Gohan es editado por mi, yo soy Angelus, en el mundo del Mugen me conocen bastante. Primero tienen que acceder al Super Mod de Gohan, esto lo van a hacer haciendo 3 veces hacia abajo la palanca y presionando patada media y golpe medio. Después sencillamente hacen 2 veces la palanca hacia abajo y presionan golpe fuerte y patada fuerte. Con eso activan el poder de Gohan del futuro, el máximo. Muchos van a decir que es tan solo una versión repintada, pero como ven con la aparición de Trons, este si es un Gohan completamente diferente. O bueno, basado en el Gohan normal que ya sacó Baltazar y este es editado de esta forma. No funciona este mismo poder para sacarlo en el Gohan normal, así que no lo intenten.